Desde el 1 de julio del presente año, la supervivencia de un ciudadano se realiza consultando la base de datos del Ministerio de la Protección Social, la cual es alimentada por la base de datos de registro civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nosotros arrancamos el 1 de julio, como estaba establecido por la ley, ya estamos operando, las bases de datos ya están interconectadas sobre canales seguros, nosotros compartimos la información para permitir que las empresas ingresen a través del Ministerio de Protección Social a la información que es provista por la Registraduría. La información que se tiene sobre eso es el número de cédula, en el caso de mayores, los nombres y apellidos, el lugar de expedición, la fecha de expedición y el estado de vigencia de las personas. Si una entidad desea verificar el estado de vigencia de la cédula de una persona, lo puede hacer a través de la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduría.gov.co. En el link solicite gratis aquí el certificado de vigencia de cédula, digitando el número de documento del ciudadano y siguiendo los pasos. La Registraduría, el 16 de abril de este año, emitió una resolución mediante la cual las empresas pueden optar por hacer un cruce de información. Ese cruce de información les permite a las empresas privadas que validen su información contra las bases de datos de la registraduría. Tal como está estipulado en la resolución 188 del 16 de abril, existen unos rangos mediante los cuales se hace el cobro a las empresas cuando envían la información para que se cruce contra las bases de datos de la entidad. El artículo 21 del Decreto 0019 de 2012, que empezó a regir desde el domingo 1 de julio, establece que la verificación de la supervivencia de una persona se hará consultando únicamente las bases de datos del Registro Civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil.